Fragmentos de cohetes y proyectiles fueron convertidos en obras de arte por el artista sirio de origen cubano, Pedro Nadav, expuestas en la Galería Zawaya en Damasco. En declaraciones a prensa latina, Nadav aseguró que pretendió dar vida y espíritu a las municiones remanentes del conflicto y convertirlas en algo positivo después de que fueran durante años lo que más inquietaba a los sirios. Esta exposición titulada Soledad es la primera experiencia del joven Nadav quien ve en el aislamiento como algo positivo ante la brutalidad que vive el mundo. De acuerdo con Rula Suleiman, la directora de la Galería, la exposición de un artista de 17 años de edad es un reto y Nadav ha estado al nivel de este desafío. Incluso sus obras despertaron la admiración de visitantes y criadores. El embajador cubano en Damasco, Luis Mariano Fernández, destacó la importancia del empeño de este joven cubano sirio, quien trata de recrear cosas que hacen daño en la vida y transformarlas en obras artísticas llenas de vida, ideas y enseñanzas. Le da vida, le da vida a todas estas pedazos de esquirlas, pedazos de bombas que en definitiva fueron creadas para matar y él realmente las recrea y le da precisamente una vida artística. Lo mismo sucede con sus obras que a pesar de que tienen un fuerte contenido surrealista pero pone a uno a reflexionar. Desde Damasco, Siria, reportó Fadi Marauf, corresponsal de Prensa Latina, para el canal Cubano de Noticias.